¿Qué es la situación de mi vida? Y con ello me quedó una secuela de cosas, incluso como podrán ver marcas, me quedé sin cejas, bigotes no he tenido nunca. Entonces, esto ha significado que haya perdido después de la operación la memoria en corta y media. Por eso no tengo ninguna pretensión de hacer intelectual esta reunión, al contrario. Bueno, tal vez pueda leerle luego algunas poesías del libro, de poemas o algunos fragmentos de la novela. Bueno, pues muchas gracias José Manuel. Yo escribí un textito que si me permiten, escribí un textito que si me permiten voy a leer. Que es un poco, pues mi impresión de lo que leí, de mis recuerdos también a retazos de lo que hablamos. Pues desde 1973, José Manuel y yo cuando nací, llegaba del exilio. Me dio mi primer trabajo en México. Para ser alguien hay que irse, escribe José Manuel. Y eso es precisamente lo que ha hecho toda la vida y de lo que se trata este libro. De partir, de partir siempre. De dejar atrás Coronel, el mar, las minas, la cordillera, Argentina, Brasil, Cuba, otra vez Chile, México. La memoria desgarrada, perdida a causa de un accidente, rescatada con el aliento de la poesía, a retazos, con pinceladas inquietantes. Leo estas páginas y me pregunto, ¿cómo sobrevivió ese niño al cataclismo familiar en su ciudad de origen? Cuando su padre le dijo, tú no eres mi hijo. ¿De dónde sacó fuerzas para embarcarse con el tío telegrafista y dejar con apenas 13 años todo atrás? Y luego, ¿cómo se fue de Valparaíso y se instaló en Santiago, esa ciudad que le parecía enorme, inabarcable? ¿De qué vivía ese niño, a quien la abuela culposa dejó a la deriva y luego buscó a lo largo y ancho de Chile sin éxito? ¿Por qué jamás se cruzaron cuando Manuel llevaba al correo donde la abuela montaba guardia las postales que enviaba a su familia, esa familia que sólo volvió a ver 50 años después, justo cuando conoció a su madre y a sus 19 hermanos? ¿Dónde están esas postales, ese registro incesante que ha sido su vida? En las páginas del libro Encuentro encontrarán ustedes, al leerlo, la respuesta. De la mano nos lleva Manuel a esa escuela donde el maestro hacía a los niños asomarse a la ventana para ver desfilar a los mineros bamboleantes aferrados a sus bastones rumbo a la mina. Con él vivimos el miedo al gas grisú, la atención del ingeniero que lleva la lámpara de alarma, el oscilar de la llama, la inminencia de la explosión, y asistimos al cortejo fúnebre de 10 kilómetros del árbol de esos 60 mineros a los que el grisú finalmente mató. ¿Cómo llegó Manuel, el protagonista del libro, el autor del mismo, al liceo nocturno en Santiago, y qué azar lo condujo a encontrarse con ese estrambótico grupo de anarquistas amantes de la ópera? ¿Y por qué? Cruzó la cordillera rumbo a Argentina. ¿Cómo lo hizo? Cordillera que con él atravesamos sólo para dejar Buenos Aires, muy pronto también atrás, y partir a Brasil para de ahí, corresponsal voluntario y sin paga en el carnaval de Río, emparcarse en un avión con un grupo de técnicos latinoamericanos zumbó a Cuba. Una Cuba que apenas vivía en sus primeros momentos la revolución, y un avión que el propio Fidel Castro llegó a recibir. Y habla José Manuel del Che, que dice, ya era héroe pero no mito todavía, y de sus partidas de ajedrez con él, y de corda, y del momento en que en La Habana desde un poste de luz tomó la foto, de la que luego, al saberse de la muerte del Che en Bolivia, el propio José Manuel imprimió centenares, miles de ejemplares, para dar ahora sí, inicio a formar con el rostro que todos conocemos al mito. Me gusta cómo escribe de Fidel y del Che, su pudor, su humildad. Puedo advertir en sus líneas el asombro ante esas figuras gigantescas, la conciencia de que ante su tamaño no queda más remedio que sentirse anonadado y acomodarse en el sitio que a uno le corresponde. Ese sitio, compartido por José Manuel con muchos en las azoteas de La Habana Vieja, con el fusil en la mano en esas noches milicianas de las crisis de los misiles, cuando Cuba, que no dejaba de bailar, vivía con los barcos de guerra de los Estados Unidos a la vista y la amenaza constante de un bombardeo, de una invasión que podía ser solo el anticipo de una confrontación nuclear. Y luego de nuevo, Santiago de Chile y la Cámara al hombro, siguiendo los pasos del compañero presidente, el doctor Salvador Allende, a quien discreto, sencillo, retrata de nuevo. Y otra vez el estado de alerta, la amenaza constante, los mensajes filmados de Allende en los momentos más duros, y finalmente los aviones picando ese 11 de septiembre sobre la moneda y la imagen perturbadora de un bombero que cubrió su cadáver con una manta mapuche. Siempre se fue Manuel, siempre lo dejó todo atrás. Ahora lo expulsaba. Al exilio debía partir sin tiempo siquiera para saber si los dos zapatitos rojos de la niña iban en la maleta. Para ser alguien hay que irse, para dejar de serlo hay que partir al exilio. Dejó entonces por fin José Manuel de viajar por el mundo. Atrás quedaron las mudanzas constantes y sobrevino entonces la memoria. Lo tomó por al salto la poesía, la pintura. Era ya tiempo de escribir, de revivir la epopeya de ese niño que dejó atrás el mar, y era ya el tiempo de que su hija y sus hijos tomaran la batuta y emprendieran entonces los viajes. Y llegó el tiempo de la soledad y de la muerte, y luego de la pérdida de la memoria y el feroz empecinamiento en recuperarla. Ante esta lucha estamos. De ese duelo somos testigos en estas páginas. De ahí que sean retazos, pinceladas. De ahí también su fuerza. Vidas hay que merecen ser una novela. Novelas hay que son toda una vida. Ante esto, amigas y amigos, estamos esta noche. Ante un hombre, su vida, su memoria, su poesía. Ante, siempre disfruté escuchar sus historias. Hoy leerlo me lo ha devuelto a él y a toda una época de cuerpo entero. Muchas gracias. Este libro que tengo aquí se llama Así de esta manera. Es un recuento de poesía. Les voy a leer algunas. Así de esta manera. Sin puntos ni comas brota la palabra del que habla y canta sin ninguna pena y les transforma en sartas de poemas sobre un pino incendio de la plaza. La piel se tiende como alfombra fina suspirada, gasa, inmaculada y tibia que en la hoja blanca queda dibujada la figura en rama de tu nervatura y puntos invisibles de tu cara fina. Oda a la chiquilla triste. Siempre existe el corazón arrebatado. Chiquilla triste no alucine situaciones que no existen si tus ojos miran fijos a otros ojos la mirada es luz del alma. Ten en calma la pasión que te aprisiona. Cada cosa, cada piel que tus manos tocan tienen mensajes íntimos, secretos. Tuyos en cada viaje las ruedas de la carreta ejecutan un código solo para tus oídos. Inmoral o santa la visión levanta piedras azules, la estupida escarcha. Madruga la oruga entre la retama con ojos bailones, mira la mañana. Salpica el rocío las ramas doradas y la luz del rayo llama a la batalla. Bajo el alón del gorro un hombre mira a la que suspira sobre blanca almohada un alma bendita que la noche agita entre los enredos del sueño y deseo. En la contratapa de la novela hay una suerte de síntesis del tiempo y del espacio. No existe, dice, lo próximo ni lo lejano. No hay mal ni hay bien. No hay otra sustancia más que el velo blanco como extensa nube del espacio que se abre como un océano a través de todo el universo. Allí se halla la semilla. Es una manera de llamarla de los que flotan esperando un turno. Ellos son una pequeña línea o tal vez son nada más un punto que no se suma. Tiene un canal por donde se dispara en el momento justo y viaja por el conducto que lleva el secreto a la integración con otra parte donde se mezclan ambos y quedan a la espera de zarpar de la adentro hacia la frontera donde el hombre y la mujer observan lo que llega como un milagro para algunos y para otros como un premio de Dios o de la naturaleza. Ya es de espíritu lo que almacena el pequeño cuerpo. La tierra es el encierro de las semanas, los meses o las décadas en que se irán desarrollando creencias, habilidades y amores, navegando entre la mediocridad y el gran talento hasta llegar al otro mundo donde se regresa al punto de donde se vino o visto de otra manera donde se originó todo. Los años marcados en el calendario de una vida, los principales, son el comienzo, el parto y el final, el del día y la hora de la muerte. Pero no se acaba nada porque el camino continúa de otro modo y se estima que la fórmula es giratoria. Los ciclos se repiten y se repiten aunque el alma se acelera en el ascenso hacia la cúspide. Por estas pequeñas razones lo que leeréis de aquí en adelante se ubica en el principio de los cuarenta y aún no sabemos cuándo finaliza, aunque para el caso es el hoy el que determina todo. El reloj del tiempo indica las horas, los minutos y en el calendario las flechas se transmutan y mezclan los sucesos de días perdidos con los últimos actos y sueños de espacios distintos. No sé, me gustaría si quieren preguntarme algo respecto al libro, a la historia de los de aquí, aunque ya hizo un resumen Epi Mene, pues yo estaré con muy complacido en contestar. ¿Por qué no lees un fragmento de la morena? Digo, ¿no? Sí. 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 Viaje a lo desconocido Neblina de agosto Hay una cierta manera de mirar a través de la neblina de agosto que inunda las calles, ver así las quebradas de los cerros, las callejuelas del puerto, cómo la mancha blanca se queda suspendida después que la ola estalla en las rocas. José D. camina golpeando los adoquines con la suela dura de sus zapatos. Observa que todo marche bien y que cada cosa esté en su lugar, incluso las manzanas escondidas en los cajones sellados con tornillos ocultas allí para estimular la habilidad del nieto para abrir sus cerraduras secretos. En realidad los José son una cadena en la novela bisabuelos, abuelos, todos hasta más adelante se llamaron José como también se llamaron Mariano. Mariano vivió aquí en esta enorme casa por 35 años y sigue viviendo ahora como fantasma cuando lo que falta es el tiempo el tiempo continua. Lo que hay es un hoyo inmenso en medio de la nada echa de menos el sonido de las cosas de las cucharillas de la mesa o las campanadas de los relojes. Escuchó y eso sí lo lleva ahí dentro los murmullos de los rezos que ni siquiera eran frases de una boca de mujer. Se pregunta dónde andarán todos, dónde se habrán ido. Los objetos aparecen en desorden. Él quisiera arreglar las cosas como antes pero ya no tiene fuerza para besar los martillos ni cargar el yunque. Antes cuando quería saber algo simplemente preguntaba ahora en cambio hace esfuerzos para proyectar su mirada. Hace tiempo que aprendió a controlar sus fuerzas. Él simplemente debe cuidar de que todo ande bien, que todo marche como debe ser. Como hombre que ha organizado casi todo sabe perfectamente que cada pieza encaja en otra, el cuchillo en su estuche de cuero, el tornillo en la tuerca. Es un hombre simple que no necesita mucha ciencia para existir donde sea. Le basta saber de qué lado sale el sol y de cuál se esconde. Eso es. Fue un poco duro cuando cumplió las normas de su tiempo. Ya ni modo, no hay manera de resolver el dicho asunto. Él inició el camino, dio los primeros pasos. Fue peor para su padre que salió se podría decir de la cueva. El primer José fue Matariz en Araujo. Era tan duro como sus cuchillos de acero y por su oficio la sangre era algo que carecía de importancia. Las manos de este José su segundo nombre era Dámase. En cambio se hicieron algo más finas, un poco más sensibles. Igual era rudo, brusco, como las personas, duro con los hijos. Sus manos, sin embargo, empezaron a cincelar el hierro, a refinar los huesos, a pulir el bronce. De esos brazos cortos de manos grandes surgieron sirenas de madera, mascarones de proa, animales de marfil tallados en huesos de ballena que cuando salen de los rincones en donde se ocultan hacen recordar a este buen José D. como el artista de los bastones perdidos ahora en las artanterías de casas abandonadas. Manuel piensa siempre en él, recuerda todavía su rostro como un mapa lleno de signos, que por las noches de invierno agachado con su cabeza casi en las rodillas junto al bracero encendido calaba huesos con buriles de punta fina o pintaba las finísimas estrias para dar color a junglas diminutas. Lo extrae de su memoria porque lo necesita pues él, Manuel, trabaja con cuidado sobre telas y papeles y transporta desde su yo interior formas distintas que extrañas heredadas de deseos infatisfechos de generaciones anteriores. Como autor escribiré sobre uno solo de estos José pero que como en la Trinidad son varios que se proyectan en líneas sucesivas el mismo multiplicado en el tiempo uno solo que va habitando desde el Golfo de Arauco hasta el altitano de México. Fue creciendo lentamente y aprendió a observar el tiempo y el espacio mirando obsesivamente la gran galaxia de Andrómedo o fijamente la Cruz del Sur. Naujarbo, frecuente poeta que nunca escribió un solo verso hoy después de tres generaciones articuló finalmente uno. Además están en un salón las imágenes que alguna vez avizoró al ver un atardecer frente a la isla de Santa María. Aquí terminan unos y empiezan otros. Es la vida como es la obra de varios de estos habitantes pueblerinos. El viaje todavía no ha concluido más bien parece prolongarse con otros nombres iguales porque las familias sigue alargándose. Las fotografías puestas una junta a la otra para comparar los rostros se confunden en las actitudes semejantes en los gestos repetidos y el José del siglo XIX parece idéntico al de ahora. El primigenio ya lo dije era el Matarife que te hundía veces con abrazos de osa y en Arauco. Tal vez aquel carnicero rudo puso su fuerza de cazador en las descendencias mientras su hijo se sublimó como artesano garigoleando las cachas de los cuchillos de matanza y fundiendo esculturas para las cocinas que como pequeñas catedrales góticas eran entaladas en las casas familiares. talló las miniaturas flotantes de los barcos hundidos y reproducidos a escala movidos por piezas de relojería adquiridas en bazares de Odessa o de Nápoles. Otro del mismo nombre fue adquiriendo libros viejos nada más por el gusto de poseerlos como para satisfacer un instinto aunque no los leyera. Se sentía orgulloso de su colección de impunables y facsímiles realizada por desconocidos artesanos. En ellos vio Manolo los primeros arabescos de donde obtuvo las plescas con que ganó premios en la escuela. Cada época estaba tocada por creencias singulares. El primero de los José luchaba abrazo partido contra el diablo en las noches de Arauco sin luz eléctrica. Temía a un dios aunque maldecía palabras de valor. El segundo no creía en nada y si bien un dios era alguien importante tenía más a los presagios y se había casado con una mujer que tenía visiones y predecía las catástrofes frecuentes que asomaban al puerto. Él decía no creer pero tenía la voz de Dios muy metida en su corazón como secreto escudo contra las cosas que tenía. Había noches de visiones sobre que cogedoras bastaban unas copas para dar como ciertas las percepciones historias inversímiles de caballos encabritados por el diablo corriendo sin control a través de los montes. Bueno, en el libro se incorporan algunos algunos poemos también a ver al azar un poco aquí dice mis panos tienen hoy otra geografía canales secos incluso fijadas que recorren las palmas de uno a otro extremo es tan confuso todo que no atino a la lectura de la madeja de surcos y de montes silencio no puedo compartir contigo mi destino porque ignoro el código secreto de la piel solo con la palabra puedo decir las cosas la gente manda mensajes confusos hacen gestos obscenos hacen líneas de duendes cuando no deben las soberbias gesticulaciones crean imágenes de cementerios las sonrisas son escasas que significa solo solo está el árbol de chacabuco en el desierto solo está el muelle herrumbroso del puerto de mi memoria solo está el cartel tirado en la carretera o la cabeza de la estatua separada de su cuerpo solo están los solos y las solas solo están los muertos del cementerio y los muertos del desierto y los muertos y los muertos Gracias.